Ok, antes de empezar este video tengo que aclarar que no voy a meter en este top el Porque soy tu madre Es el maldito comodín de toda señora No hay manera de contradecirlo Porque soy tu madre ¿Qué? ¿Saben cuantos niños cada década explotan simplemente por escuchar esto? Ya sé que eres mi madre pero pues necesito con que defenderme ¿Sabes? Cada gente como están 5 cosas que hacen las señoras Odiar los Nintendos Si, claro, todo el mundo sabe que tanto los señores como las señoras dicen Nintendos Bueno, también depende un poco de la clase social Porque hay señoras que aunque no sepan mucho inglés o mucho de pronunciación Aún así saben decir Xbox y Playstation Es como toda la pinche gente pendeja se la pasa diciendo todo el puto tiempo Que todos los adultos, mamás, papás dicen Facebook o Whatsapp Tienen en el quieto El caso es que las mamás desde el principio de los tiempos Siempre se han quejado de cualquier cosa que esté de moda entre los niños y jóvenes En los 80 era la música Y de ahí en adelante los videojuegos Claro, no excluyamos Pokémon Antes de eso que era una mala influencia señoras Pero regresando a los Nintendos Carajillos Los juegos son del diablo No importa que fuera un juego de 8 bits Si había solo un pixel rojo que representara sangre Automáticamente era un juego sumamente violento El problema no era que tu mamá te viera jugando Y disfrutando el genocidio en GTA Era cuando a la hora del café con sus amigas Una de ellas soltaba el estúpido comentario Le quité ese juego de coches a mi hijo Donde se la pasa matando gente todo el tiempo ¿Por qué? Porque es increíblemente violento No jodas Aparte que salen prostitutas Salen drogas ¿Cómo lo voy a dejar jugar eso? Ay no Y si de casualidad alguna vez Se tocó escuchar alguna de estas pláticas De cafecito de señoras Esta era tu cara Y es cuando le cae el viento a tu mamá De que no aprueba lo que estás jugando Y te cambia tu juego de Resident Evil Por Conker's Bad Full Day Gracias mamá Y claro yo entiendo que hay señoras Que pues no saben del sistema de clasificación de los juegos Y hay señoras a las que les vale madre Y simplemente te dicen Juega con lo que quieras Pero hay de ti Hay de ti que te interrumpen tus tareas cabrón Porque si no te castigan Y te esconden tu Nintendo En la parte izquierda de arriba del armario Perdón mamá Siempre lo supe Rehusarse a aprender de tecnología Tecnología es una palabra muy grande para este punto Me refiero a cosas más como computadoras Gadgets Smartphones Cosas que nosotros ya vemos como normales Y no tan tecnológicas Pero ok Para las mamás Algunas cosas son súper revolucionarias Cosas por las que te hubieran quemado Por brujería en siglos anteriores Claro tu mamá puede tener el celular Más sustentoso del mundo Y solo utilizarlo para guasó Pero se rehúsa aprender Cómo se usan ciertas aplicaciones y funciones Como el Bluetooth Wi-Fi O no solamente nos quedemos con los celulares También buscar la entrada auxiliar de una bocina Y para eso siempre estás tú ahí Para atenderla Porque ella te dio la vida Y eso justifica ser su esclavo Pero ahí les va una analogía perfecta ¿Qué cara pones tú Cuando tu mamá te pregunta Cómo hacer algo en su teléfono O en cualquier aparato electrónico? Es la misma cara que ponen los genios En la Mac Store Cuando vas a preguntar Cómo se hace tal pinche función Por más estúpida que sea en tu laptop Solo que a ellos les pagan Y no te pueden hacer cargas Pero ¿saben algo? A ustedes ya les pagaron Con el regalo de la vida No nos desviemos tanto del tema A tu mami obviamente no le gusta Aprender de esas cosas Porque mientras más grande se hace uno Más difícil es ponerse al corriente Con ciertas ondas tecnológicas Si te tiene ahí en la casa Tienes que ayudarla No, no es un consejo Es algo que va a pasar inevitablemente Lo clásico está en lo siguiente ¿Cómo se hace esto? Mira, le picas aquí Luego aquí No, ¿sabes qué? No, mejor hagaslo tú Que sea más rápido Porque ahorita estoy ocupado Ok, mami Y la contraparte es la siguiente ¿Cómo se hace esto? Ah, yo lo hago, mami No te apures ¡No lo hagas! ¡Enséñame! El pendejo eres tú Por supuesto Por no ser un psíquico Pero una vez que aprenden Se convierten en unas eruditas Así como si ellas mismas Hubieran creado el aparato Que están utilizando en ese momento Obviamente es un arma de doble filo Ya que una vez que aprenden Por ejemplo A usar una bocina en modo Bluetooth Prepárate para escuchar Chayanne Todo el día Desde las 9 de la mañana A todo volumen Tatuarse No me refiero para nada A los tatuajes convencionales Aunque las mamás que tienen tatuajes Son cool Me refiero a tatuarse Con fines cosméticos Ya sean las cejas Los párpados O los labios Pero esto es algo que me entristece un poco Porque realmente dejas de recordar A tu mamá Como se veía antes Es como cuando tu mamá Se hace la cirugía Para los ojos Extrañas ver a tu mamá Con lentes Pero eso se entiende Porque tiene un poco más Que ver con salud Pero cuando ya es por belleza No sé Es como raro Pero supongo que es convencional Pero hay de plano Señoras A las que pues No les queda muy bien Que digamos Ya conocen los ejemplos Algunas quedan como reguetoneras Un tatuado de cejas Que es exibaguita envidiaria Desde que empezaron a realizar Estos procedimientos El índice de atropellamiento Causado por mujeres Ha disminuido Un 80% Porque ya no tienen que Estarse maquillando Tanto en el coche ¿Por qué no el 100%? Porque todavía le falta Dejar de pegarles a sus hijos Mientras van manejando Guardar cosas En donde no corresponde Las mamás pueden ser Muy crípticas a veces Pueden ser seres misteriosos Porque guardan Sartenes Hoyas Platos En la estufa Cuando claramente Todavía hay muchísimo espacio En Se fue la palabra Las repisas No tengo ni la más mínima idea Frecuentemente también ocurre Que pues guarden crema En bolsas Eso no es muy raro Pero en botes Donde debería ir la crema Hay salsas En los botes Donde debería haber helado O yogur Hay frijoles En los botes De galletas danesas Esas deliciosas galletas Hay cosas de costura Aunque tengo que decir Que no todas las señoras Son así No, no, no Por supuesto que no caballeros Mi abuela Que en paz descanse Si tenía galletas danesas Que mis primos Se terminaban comiendo Y pues yo terminaba Comiendo estambre Porque estambre Se estarán preguntando Si sabía que era Lo que estaba comiendo Por gordo Las mamás Si que saben trolear Cuando se trata Del refrigerador Las madrizas Toda mamá Te rompe la madre Y si tu mamá No te rompió la madre No tuviste infancia Literalmente Siendo hombre Es más normal El 80% de las cosas Que recuerdo en mi infancia Es Dragon Ball Y una changa Pero ¿Por qué te pegan las mamás? A veces porque tus hermanos Te incriminan Otras veces porque las desobedeces O les contestas feo Pero yo creo que Lo que más coraje Les da a las señoras Es cuando te rompes la madre Por tu propia culpa O si los accidentes Cuando te accidentas Es algo bastante trágico Y tu mamá se puede infartar Pero hay una sola cosa Que le dé el poder Para madrearte Incluso después de romperte un brazo Es cuando te advierte Que algo malo te va a pasar Te vas a caer Te vas a resbalar Te vas a quemar Y en cuanto pase Prepárate para olvidar Cuanto te dolió Esa caída Ese resbalón Esa quemada Porque te va a doler Mil veces más La madriza Que te va a acomodar Tu madre Después de no hacer caso A sus advertencias Pero incluso si te matan Llegan a pinche madrearse A tu cadáver A clave Por supuesto Que no se te ocurra Pararle una cachetada A un puñetazo Porque en dado caso Son capaces de multiplicar Su ki Y te irá mucho peor ¿De dónde creen Que Akira Toriyama Sacó el Kaioken? ¿De su culo? No, para nada La sacó Porque un día Intentó pararle un putazo A su mamá Oh, sí Las señoras Las mamás Son seres con los cuales Vamos a estar en deuda Toda nuestra vida Yo le compré un regalo De navidad y cumpleaños A mi mamá Que le pensaba llevar a Chiapas Pero olvidé llevárselo Ahora simplemente Mi mamá piensa Que soy el mentiroso Y que no le compré nada Y que solamente estoy inventando cosas Así que sean agradecidos Y atentos con sus padres Niños Tengan madre Nunca sabe uno Cuando una chancla Le va a llegar por la nuca En fin Esto fue todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y de ser así Te encargo un pulgar arriba Te dejo un botoncito aquí Para que te suscribas Por si te late este desmadre Te dejo aquí mi Twitter Y te dejo aquí mi Facebook Para que seas al pendiente De mucho más contenido Que voy a estar subiendo Más adelante Respóndeme aquí abajo En los comentarios ¿Qué otras cosas hacen Las señoras o tu mamá? No olvides checar los videos Recomendados que van a aparecer Al final de este video Los links aparecerán Aquí abajo en la descripción Yo soy Yayo Gutiérrez Y aquí me despido Sara Catoyo Guau 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 Guau